La verdad que muy contentas, tuvimos dos partidos durísimos, como tenemos las mismas jugadoras en Inter y en Primera, este partido, el último, se nos hizo muy duro físicamente, pero bueno, por suerte pudimos sacarlo adelante. Arrancamos con un gol abajo muy temprano y como que nos despertó, pero bueno, nada, pudimos lograrlo entre todas. Somos un equipo re largo, así que por suerte tenemos varios cambios, las chiquitas de sexta y quinta nos reayudan. Y bueno, una felicidad tremenda porque el año pasado se nos había escapado con Pato a la final. Así que nada, terminamos el torneo Invictas y más que eso no se puede pedir. ¿Era el objetivo? Era el objetivo terminar la mitad de este año campeonas y ahora nos queda con esto, nada, nos va a dar un envión importante para ir a jugar la liga que nos toca en Bahía ahora en agosto. Así que era el primer objetivo y logrado, así que contentas. ¿Qué tiene Puerto Madryn? Que siempre está ahí en las finales, que llega casi en todas las categorías. Este, justamente esta mitad de torneo nos tocó que de siete categorías tuvimos seis en las finales, menos los chicos, pero después todas las inferiores en finales. Así que nada, la verdad que todo el club contento, nunca había pasado. Y nada, el apoyo de las chiquitas se sintió. Ayer jugaron las finales las categorías más chicas y se sintió un montón el apoyo de nosotras las grandes. Así que contentísimas y nada, es un sueño. Aparte que las chicas hayan podido jugar séptima final, sexta final, las ganamos, quinta no. Pero nada, se trabajó muy duro toda esta mitad del año, así que contentas. ¿Qué significa cuando lo convertimos a final? Y nada, uno como delantera siempre quiere meter goles, pero hoy era el partido de que ganarlo, la que lo tenga que meter, lo tenía que meter y la pelota tenía que estar dentro del arco. Así que nada, cumplimos como equipo y nada, los goles si están, están y si no está bien. Pero ganamos, eso es lo importante. ¿Van por el oficio? Sí, obvio. Como te decía, primero tenemos objetivos en agosto, pero sí, siempre se apunta a estar primeras en la tabla y nada, peleando siempre el primer puesto. ¡Gracias! ¡Gracias!